Hola, me llamo Curro Prieto y vivo en Gold Coast, Australia. Siempre había querido vivir una temporada en el extranjero para mejorar mi inglés y tenía claro que quería que fuera en un sitio soledad. Cuando oí hablar de bingos ni me lo pensé. Les mandé un mensaje pidiendo información sobre Australia y de paso les conté que soy ilustrador. Cuando vieron mi trabajo me ofrecieron unirme al equipo y ahora llevo un año estudiando y trabajando aquí. Este país tiene una calidad de vida de locos, pero lo que más me ha gustado ha sido el constante cambio al que me he visto después. Gold Coast ha sido un reto detrás de otro. He repartido comida por toda la ciudad y me he mudado hasta tres veces en un mes. He conocido gente de todo el mundo. Algunos no los voy a volver a ver. Otros, sin embargo, me los llevo para siempre. Además de las playas, la naturaleza, el sur, los canguros, lo mejor de esta experiencia ha sido ver cómo todos esos retos se convertían en una fuente de inspiración para mi trabajo. Por la mañana me levanto e intento surfer. Después me ducho y me vengo a la oficina. La verdad que aquí es súper fácil desarrollar mi creatividad, porque tenemos un ambiente genial. Al final de la jornada lo que más me gusta es irme a tomar unas cervezas con los amigos que he hecho aquí. Soy diseñador gráfico e ilustrador y compagino mi trabajo en Ningos con otros proyectos como freelance. La verdad es que me encanta lo que hago y tengo muchísima suerte de poder hacerlo de forma profesional. En mis futuros planes está la entrada en el mundo de la publicidad para explotar a tope mi creatividad. Me encanta contar historias a través de mis ilustraciones. Me gusta pensar que estas historias están donde yo no puedo estar. Mi último proyecto, dejar mi huella en la oficina de Ningos. Y tú, ¿a qué esperas para dejar la tuya en Australia?